Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la potencia destacada del bloque occidental o capitalista y se enfrentó a la Unión Soviética que era la principal del bloque soviético comunista, en la cual nos estaban enfrentados y llevaban a cabo alianzas militares, armas convencionales, nucleares, para meter el miedo a una potencia o a la otra, sobre todo entre ellas para evitar cualquier conflicto a nivel mundial y que se produjese una Tercera Guerra Mundial. Y a partir de ahí, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ser la principal potencia económica, al igual que la Unión Soviética en su bloque militar, política, etc., ambas en su bloque. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el líder del bloque occidental y competía contra la Unión Soviética por la supremacía militar y política sobre extensas zonas del planeta. Para ello disponía de un enorme ejército, un inmenso arsenal de armas convencionales y nucleares, una red de alianzas militares. Además, Estados Unidos tenía derecho a veto en la ONU, por lo que podía para cualquier iniciativa que no consideraba fortuna. También obtuvo el dominio económico, que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa lo perdió. Y hay que decir que, con el destruido de la Segunda Guerra Mundial, su territorio quedó muy poco afectado con respecto al continente europeo. Y además, las infraestructuras estadounidenses no fueron destruidas. Por ello, la guerra impulsó su economía, ya que su industria militar y la investigación tecnológica crecieron. Y también, en la Segunda Guerra Mundial, con el final, las compañías estadounidenses alcanzaron gran dimensión debido a la concentración empresarial. Después, se expandieron a otros países y se convirtieron en empresas multinacionales, lo que favoreció que el dólar se convirtiera en la moneda principal del mundo. Estados Unidos fue el líder del bloque occidental y, con ello, empezó a llevar a cabo una competencia contra la Unión Soviética, que era el líder del bloque soviético. Y, con ello, en torno a lo militar, político, en todas las zonas del planeta, con ello tenía un ejército, al igual que la Unión Soviética, un inmenso arsenal de armas convencionales, la Unión Soviética igual, nuclear es igual la Unión Soviética, Estados Unidos y las alianzas militares. La Unión Soviética lo hizo igual. Claro, y además tenía veto en la ONU. Podía parar cualquier ley o cualquier forma en torno a un ámbito político, ya sea una guerra, etcétera, etcétera, paralizarla. Claro, Europa sufre, que era la principal potencia económica, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte, su industria no pierde nada y, claro, la investigación tecnológica crece de forma brutal. Y, claro, todas las compañías estadounidenses comienzan en el país y, a partir de ahí, empiezan a llevarse a cabo multinacionales fuera de Estados Unidos. Y esto es lo que favoreció que, al final, el dólar fuese la moneda mundial durante el periodo de la Guerra Fría, la moneda soviética. La vida política en Estados Unidos está regida por dos partidos políticos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que se van alternando en el poder. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los demócratas estuvieron en el poder, figura de Truman, que gobernó desde 1945 hasta 1953, y aplicaron políticas sociales. Y, además, en esta fase comenzó la caza de brujas de McCarthy, una feroz campaña de persecución de todo aquel considerado comunista. Hizo cambios en el ejército y en el gobierno. Hay 342 personas tildadas de antiamericanos. Había en su momento, y, claro, luego también supuestos comunistas en la televisión, en la radio, también había que evitar el nazismo en el país. Claro, toda esta política llevada a cabo por McCarthy provocó su caída en 1954. Eisenhower gobernó entre 1953 y 1961, pertenecía al Partido Republicano. Y, claro, al principio, durante su gobierno parecía que había tranquilidad, pero, claro, la comunidad negra pedía derechos. Inició su lucha para acabar con la segregación y, bueno, luego también había grupos fanáticos blancos que provocaron, además, disturbios para oponerse a la integración. Figuras destacadas como Martin Luther King, que realizó la marcha sobre Washington, Rosa Park, que no se levantó de su asiento para dejárselo a un pasajero blanco, fue arrestada y condenada, boicota a los autobuses para protestar por la segregación, el Little Rock apoyó la asistencia de escuelas en la cual hubiese niños blancos y negros que estudiasen de manera conjunta. Y luego la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur apoyaron la lucha contra la segregación racial. Una de las figuras más destacadas como fue Martin Luther King le asesinaron en 1968. Lo que hay que hablar aquí, de forma resumida, es los dos partidos, demócrata y republicano. Claro, en la época de Truman se llevó a cabo lo de la caza de brujas con McCarthy, que, bueno, que llevó a cabo, al final, bueno, políticas contra el comunismo. Al final acabó directamente McCarthy, pues, fuera de la política, además, le tuvieron que cesar. Y luego ya con Eisenhower parecía que había tranquilidad en torno al país, pero, claro, mucha población negra pedía la igualdad, que no hubiera segregación entre la raza blanca y la raza negra. Claro, Martin Luther King fue la figura que llevó a cabo una política en torno a esa igualdad entre hombres blancos, hombres negros, con la marcha de Washington, Rosa Park, que era una mujer negra, también pedía esa igualdad, se negó, incluso, pues, la condenaron a la mujer. Y luego los colegios igual, querían, como el Little Rock, pues, que tanto la raza blanca como negra estudiasen juntos. Claro, al final alguien asesinó a Martin Luther King en 1968 y, claro, pues, siguió provocando, además, problemas entre las dos razas y que, vamos, que hoy en día continúa, además, y esto en muchos sitios. Yo, me parece, además, que lo hicieron los dos, tanto Luther King como Rosa Park, una política que intentaron llevar a cabo, pues, de forma pacífica y no se metieron con nadie y, claro, las autoridades del momento empezaron a llevar a cabo, pues, políticas demasiado duras contra una parte de la población, sobre todo la comunidad negra. El Partido Democrata volvió a subir al poder con las figuras de Kennedy y Johnson. En esta etapa se igualaron los derechos de la comunidad negra y se aprobaron leyes contra la discriminación de las mujeres y el problema es que estalló la guerra de Vietnam, por la cual, bueno, Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur y, claro, la Unión Soviética dio apoyo a Vietnam del Norte. Igualmente, y luego, otros países igual, cercanos al comunismo de la Unión Soviética, como China y alguno más, también dieron apoyo a Vietnam del Norte porque era pro-soviético el régimen. La guerra de Vietnam suscitó gran oposición. Muchos ciudadanos estaban en contra del conflicto y, al final, esto provocó que Estados Unidos se retirase y parecía como una derrota del bloque occidental frente al bloque soviético. Claro, todo ello dio lugar a que el Partido Demócrata bajara del poder, subiese Nixon, que era el partido republicano, en 1968, que, además, Nixon fue vicepresidente de Eisenhower, que fue también presidente desde el año 53 hasta el 61. Y, claro, aparte de la crisis económica del petróleo que hubo, que afectó no a los Estados Unidos, sino a nivel mundial, a España, a Europa, hubo una crisis política brutal. Y más porque en el año 1973, uno de los hechos más conocidos en Estados Unidos, que, además, se cumple en 50 años, fue cuando Nixon espió a los rivales del Partido Demócrata. Bueno, este se conoció a este caso como el caso Watergate, en la cual hoy fue, además, un caso de corrupción que provocó, además, un año después, en 1974, la salida de Nixon y quien tuvo que subir al poder, que era Ford, que era el vicepresidente de Nixon, para convertirse en presidente de Estados Unidos. En torno a la política exterior, el comunismo parecía ganar frente al capitalismo. Y más porque avanzaba en América Latina, como Cuba, o con Salvador Allende, que fue ese partido socialista. Y, bueno, en África y Asia, un montón. Angola, Mozambique, Camboya, Laos, Vietnam del Norte. Derrotó en 1975, ya, en la Guerra de Vietnam, a Vietnam del Sur y se unificó y se convirtió en un país pro-soviético, es decir, aliado de la Unión Soviética. Parecía que todo ello, la Unión Soviética iba obteniendo más apoyos. Claro, pero es que Nixon también apoyó a... Bueno, al golpe de Estado de Pinochet para evitar que el comunismo se extendiese más allá, sobre todo, de Cuba, Nicaragua. Y, claro, dio apoyos también a los gobiernos militares de... Por ejemplo, del dictador de derechas, como fue Videla. Bueno, pues al final había más igualdad entre la raza blanca y la raza negra. Es decir, la comunidad negra ya parecía tener mayor desderecho. Las mujeres pedían más derechos, sobre todo gracias a Rosa Faro o Martin Luther King. La guerra de Vietnam fue también uno de los problemas para Estados Unidos. Hay que decirlo. Y, claro, luego provocó la crisis en política interior, con el caso Watergate. Y en el exterior parecía que la Unión Soviética iba obteniendo mayor territorio y Estados Unidos perdiendo. Y para ello, ¿qué hizo Nixon? Apoyar a Pinochet e instaurar una dictadura de derecha. Porque veía, claro, que Cuba, Nicaragua... Si caía Chile... Según Estados Unidos era otro problema. Y porque, claro, iba a acercarse a la Unión Soviética, Chile también. Argentina también, apoyada por Estados Unidos con una dictadura de Videla. Bueno, pues... Al final Estados Unidos y la Unión Soviética hacían influencia en ambos... bandos, pues, para... minar la moral del rival. En 1977 subió al poder Jimmy Carter. Estuvo hasta 1980 como presidente. Y llevó a cabo una política de distensión. También en aras de una nueva moral política. Primero, porque retiró el apoyo a los dictadores latinoamericanos. Pinochet, Chile, además. Porque fue el apoyo de Estados Unidos con el golpe de Estado para eliminar el comunismo. Y sobre todo la figura de Salvador Allende que fue asesinado justo el 11 de septiembre de 1973. Y luego Somoza en Nicaragua. También, ya, con la subida de Ronald Reagan al poder que pertenecía al Partido Republicano, su objetivo clara de revitalizar el poder estadounidense. Para lo que puso en marcha un intenso plan de inversión militar. En el interior protagonizó una revolución conservadora. Promovió la liberación económica y redujo los sistemas de protección social de los estadounidenses. Coincidió con Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética. Y además, Estados Unidos ya tenía enemigos, como Irán en la época de los ayatolás, Cuba con Fidel Castro, los andinistas de Nicaragua y Libia con Gaddafi. Jimmy Carter llevó a cabo una política de extensión. Evitar apoyar regímenes dictatoriales en Chile o en Nicaragua. Y luego Ronald Reagan lo que llevó a cabo es una revitalización en torno al poder estadounidense para llevar a cabo una inversión militar en el país. Pero para ello lo que realizó fue una revolución conservadora. Promovió la liberación económica, liberar la economía y reducir los sistemas de protección social de los estadounidenses. Claro, ya Estados Unidos tenía principales rivales en Irán, Cuba, Nicaragua y en Libia. Y además coincidió con Gorbachev, que se convirtió en 1985 en presidente de la Unión Soviética. Al final está la evolución desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, hay que decir que la Primera Guerra Mundial sí que tuvo ya un papel muy destacado. Es verdad. Y sobre todo cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, sí que en economía, junto con Japón, fueron ya las potencias. Es verdad que claro, todavía Europa mantenía un estatus económico muy fuerte y además político. Y más porque Estados Unidos, con el fin de la Primera Guerra Mundial, llevó a cabo una política de forma aislada. Es decir, no se metió en los asuntos europeos. Igual como se dijo, es decir, el país prefería estar inmiscuido en los asuntos de América, que se decía América para los americanos y Europa para los europeos. Y en los tres países, bueno, el resto del continente es lo mismo. Pero eso ya cambió en 1945, porque ya se convirtió en la principal potencia económica, principal potencia política. Bueno, pues llevó a cabo nuevos armamentos nucleares, convencionales, porque estaba la otra potencia, como era la Unión Soviética, y ello provocó una especie de guerra fría, vamos, una especie, no, una guerra fría entre ambos bandos. Y luego provocó esa evolución hasta los años 80. Y luego, bueno, pues ya a partir de ahí, pues lo que pasó fue que poco a poco la Unión Soviética iba desmoronándose, desintegrándose en muchos de los países, bueno, pues, en 1991. Y con ello finalizo, comento que tengo la verdad de historia, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.